Grupo Cero Televisión Esa espera del sol podemos alegremente sobre la tierra hacer gestos terribles de provocación y tendernos sin premurar sobre la hierba fresca nos mostrarán piedras preciosas, nos tenderán redes de ceras salvajes y pieles naturales alguno de nosotros caerá irremediablemente atacado de un golpe de ternura le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero y se herirán de costado ya caerán el hombre humano tiene sus miserias mandarán buscar diamantes del África, corales del Índico, mujeres extranjeras nos recitarán poemas por altoparlantes nos mostrarán por televisión en circuito cerrado los inconvenientes de la vida al aire libre las tormentas al aire libre pueden ensombrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados nos hablarán de la importancia del ahorro intervendrá la iglesia nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio nos tirarán flores y piedras y tiros tiros al corazón a la cabeza pero nosotros estaremos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es espera en el sol podemos alegremente sobre la tierra hacer gestos terribles de provocación y tendernos sin premurar sobre la hierba fresca sobre la hierba fresca y tendrán arte poético muy bien ¿qué? está viniendo la gente del Estrasur bueno que vayan llegando poco a poco muy buenas noches estamos en la escuela el auditorio de la escuela creativa de Madrid en la calle calle 2 de mayo número 5 es viernes 17 de enero son las 20.30 me me llamo Clemence Lunís y vamos a cantar poemas del poeta Miguel Oscar Menaza aquí presente que este año cumple 80 años viajar a hablar deseos fuertes de la infancia rubicunda voz en el propio centro de las células fiera descarrilada definitivamente me humanizó buscó una palabra plena para el corazón de la bestia feroz ajada cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir ajada cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir cuando desconfío rastreo mi propio rastro hay un animal en mí que vuelve siempre una voz que de noche nunca se detiene me lleva me lleva de la mano contra las montañas los pequeños búhos del terror buscó una palabra plena para el corazón de la bestia feroz ajada cruz ajada cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir rompo contra mi propio cuerpo el abacón dejó de contar me sumerjo me sumerjo en una ansia frenética por vivir amar hablar seguir aunque nadie lo quiera descarrilando mi destino descarrilando mi destino descarrilando mi destino descarrilando descarrilando mi destino descarrilando mi destino descarrilando ajada cruz ajada cruz ajada cruz ajada cruz ajada cruz muy bien muchas gracias somos pocos pero somos buenos ajada cruz que no se anima a vivir ¿no? quiere decir que no se anima a vivir ni siquiera tiene una cruz buena ah que no se es que animándote a vivir vas a pasar de la cruz que ya no vas a tener cruz tú dices ¿no? que igual cruz vamos a tener ¿no? muy buena Silvi un concierto internacional aquí en Madrid bueno voy a seguir el orden de las hojas que se presentan y vamos a ver soy toda tuya no me maltrates no me maltrates bésame un poco aquí no me maltrates más bésame un poco aquí mira mira mis labios desiertos para ti mira mis ojos brillando para ti todo mi amor es solo para ti acércate acércate deja de ser olvídate de tu niñez donde el dolor reina va y no me pegues más acércate deja de ser olvídate de tu niñez donde el dolor reinaba y no me pegues más y no me pegues más y no me pegues más soy toda tuya soy toda tuya es mi interpretación ¿cómo? olvídate de tu niñez donde tu padre volvía a la noche borracho y pegaba tu madre y te pegaba ¿no? por eso tú eres un torturador olvídate de tu niñez donde el dolor reinaba y no me pegues más ajá gracias Olga de Lucía dice hola desde Barcelona que disfrutéis del concierto muy buenas Olga seguimos seguimos entonces que interesante ¿no? si hay una película española yo he visto hace unos años que él le deja de pegar a la mujer cuando la mujer conoce tiene relaciones fuera del matrimonio y lo empieza a despreciar cuando ella empieza a despreciarlo él no le pega más le sale la película ¿alguien sabe cómo sale la película? bueno que acaba de salir el último libro de Miguel Oscar Menaza que justamente se llama Las eternas relaciones de pareja y otras cuestiones es un libro que se recomienda acá tengo tres invitaciones para la presentación del libro que será el 24 creo ¿cuándo será? el 24 25 25 de enero presenta a Virginia Caldomino y Carmen Saramanda ok es una cosa muy interesante sobre lo que no sabemos de las relaciones de pareja lo que nunca le di a su mujer muy bien puede ser muy bien perdón cante cante ya fuimos el águila nocturna tocada en pleno vuelo somos ahora una manada de bisontes platas antiguas y soledades caen bajo el murmullo de nuestra locura corriendo hacia el futuro ídolos ídolos de papel caen esmaltados ídolos macizos ídolos de piedra caen monumentos antiguos ídolos ídolos del semen infinito y de las vaginas abiertas a los cuatro vientos ídolos de bronce marcas históricas aparentemente indelebles caen se sumergen en nuestras palabras cotidianas abandonan su soledad marmoreal viven con nosotros fuimos la mejor ilusión la suprema ilusión de los contrastes al día oponíamos la noche al sol la luna al hombre oponíamos la mujer al sexo la palabra después vino la muerte roja abordeando los colores del muérdago alterando los ritmos respiratorios el bien alterando el mal rítmicamente alterando todos los sentidos la muerte vino a vivir tranquilamente entre nosotros poderoso ídolo entre ídolos en nuestros brazos majestuosa reina de la libertad cae 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 de hambre y de libertad ya hemos muerto sepamoslo bienvenidos tengo destinos tengo soledades el tiempo las caricias la noche el habla la sonrisa de los tiempos el silencio de la noche los sueños melancórica serenata a los muertos a mi padre enloquecido de amor solitario sin nada grande que dejara a nadie grande porque todo lo grande estaba en su niñez para las orquestas serenas de la tarde se abandonean tocado solo por mí al mediodía bajo el sol de Pompeya a rabarero compás tango inolvidable por eso siempre pienso en volver la lejanía cada vez más lejanía nadie vuelve de su propia vuelta nadie retorna de su propio retorno nadie muere exactamente en vano mañana volveré y eso no ocurrió nunca dejamos de llegar y eso fue para siempre mañana volveré lleno eso no ocurrió nunca dejamos de llegar y eso fue para siempre para siempre siempre verdades tan terribles holga dice felicitaciones menaza por la nueva publicación que ganas de verlo la interna relación de pareja el bonito la monita es diferente que no habla te hizo mal cantar el exilio el exilio dices si no lo pensaba como algo del exilio sino como algo de la vida cotidiana nunca podemos volver de donde venimos si está bien dejamos de llegar y eso vuelve para siempre voy a tener documentos y todo español y sin embargo y sin embargo digamos la cantante y la mano francesa bueno vamos a ser atleta de mi mismo atleta de mi mismo corporal hasta con mis palabras ame tanta belleza y te salvé comienzo por reproducir mis deseos amplias lunas mojadas por las certeras lluvias del verano verano aquel donde sangrante taciturno besé tu nombre oculto entre las piedras zafiros esmeraldas enronquecidas por la falta de amor rodeaban tu cuerpo era hermoso ver como moría entre la blanca espuma de tu rabia atleta de mi mismo corporal hasta con mis palabras ame 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 tanta belleza Aquí te salvé, atleta de mí mismo, corporal está con mis palabras, amé tanta belleza y te salvé. Atleta de mí mismo. A cantar, Gloria. Pum, 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 pum. Partir por los caminos donde anirán los corazones que saben del amor. La poesía nos acompaña y nos acompañan aquellos amigos dulces. Como la nieve que vimos caer en nuestra cordillera. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Águilas, marinas, dorados, cóndores guían nuestro paso. Llevamos con nosotros la lepra. El que no sé, el que no sé contagia. Ciega su ser frente al escándalo de la carne. Pum, 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 Nos esperan para saciar la sed. Pequeñas estrellas brotan de nuestras manos y se deslizan silenciosamente hacia el abismo donde acontecen los orígenes. En este lugar la luz de las estrellas es insuficiente. Buscamos el sol, nuestro destino, la palabra. Buscamos el sol, nuestro destino, la palabra. Gracias. 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 Creo que iba con Jung, no sé, con alguno de ellos, y lo esperaban, con la banda de música, y Freud le dice a otro, no saben que le traemos la letra y decir la palabra. Ajá. Porque sobre él que no se contagia, pierde su ser frente al escándalo de la carne. La lepra es la lepra que Freud llevó a Estados Unidos, que es la palabra. Son conciertos muy instructivos. Son conciertos muy instructivos. Son conciertos muy instructivos. Un practice muy instructivo. Balbucear Cuando ya no queda otro camino Balbucear Aunque poco dé a poco ir diciendo Primero una palabra solitaria Después de la palabra vendrá el recuerdo Y las palabras del recuerdo que nos recuerden La palabra Temblando Llorando Llenos de miedo No dejar de decir No dejar de decir Me fui cayendo y por una artimanía del destino Me veía caer A veces iba cayendo como la nieve Lentamente más que caer El verdadero juego Era volar A veces Volar era caerse Violentamente contra la nada Contra la tierra Contra una mujer Ay, 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 ay Y atravesaba el alma, fui libre todo lo que quise, de tanta libertad me fui llenando las manos, los ojos de violentas miserias, la soledad, el hombre en cada soledad, en cada libertad, se apoderaban de mi mente y rumiaba la libertad, como si la libertad fuera un pasto salvaje, y yo una fielera. Libertad, libertad, inútil libertad, y mordía una vez más ese vacío, y salí a la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos, algunos amigos me decían. Estás adelgazando, seguir así te llevará al silencio. Alguna tarde morirán, alguna tarde morirán. Muertos yo los miraba, entonces y yo, me envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas, Como nunca nadie me había visto, y se gritaban unos a otros. La libertad vivía en él, la libertad ha muerto. La libertad vivía en él, la libertad ha muerto. Bueno, vamos a hacer una alegre... Bravo, qué voz, qué canciones, qué todo, dice Laura López. Qué todo, qué todo. Are, fuere, dice, felicidades, Clemón, gracias por el regalo de tu voz a la humanidad. Gracias a todos. Bueno, bueno. Que estos versos sigan. Qué suerte. Bueno, para la humanidad hay algunos discos grabados, porque todos no podrán, como ven, no caben en esta sala. Los discos, hay dos discos. Mi primer disco, El amor existe y la libertad, lindísimo. Y el otro, que se llama Soy toda tuya, reciente y me acompaña en muchas canciones, la guitarra maravillosa de Antonio Amaya. Y en los dos casos, los poemas son de Miguel Oscar Menaza. No encontré nada mejor. ¿Cómo? Ah, cada CD cuesta 10 euros. Pero vale la pena, ¿no? Soy de casi feliz, canción desesperada, y festejo los ochenta años, como a mí se me canta. Y la María será nuestro único de veneno. Soy de casi feliz, canción desesperada, y festejo los ochenta años, como a mí se me canta. Desde que fumo María, ya no padezco de artritis, ni de largas digestiones, ni de angustia cuando sueño. Soy como un enamorado, que le conversa una flor, pidiéndole milagros en el campo del amor. Pidiéndole milagros en el campo del amor. Soy de casi feliz, canción desesperada, y festejo los ochenta años, como a mí se me canta. Ella no dice nada, pero me mira diciendo, si alguien convoca la presencia del amor. Es el amor y no llorice la pequeña flor, el que sostiene y dirige los milagros del amor. Soy de casi feliz, canción desesperada, y festejo los ochenta años, como a mí se me canta. Y festejo los ochenta años, como a mí se me canta. Y porque yo estoy contigo, si tú nada me darás, en verdad nada daré, pero algo limpiaré. Destaparé tus oídos y en tus ojos pondré luz, y el milagro de tu piel estaré a de tu amante. Soy de casi feliz, canción desesperada, y festejo los ochenta años, como a mí se me canta. Soy casi feliz. Bueno, vamos a hacer una, a ver si bailamos un poquitín. ¿Cuántas canciones tenés? No sé, podemos contar como sesenta, pero para esta noche no. Bravo y gracias por tanto arte, JM. Muy buenas, JM. La próxima tienes que venir. ¿A bailar? Por ejemplo. No, no le digas eso, que no le va a gustar. Mira, Ivona, es una nueva. Salta, corre, brincando hacia el amor. Déjate caer sin respirar siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Caído, agítate con dulzura extrema. Aún ya deja que el tiempo se persigne. Avergonzado, enfrentado a tu danza vital. Lejanía insondable, movimiento de ave o potro enloqueciró. Salta, corre, brincando hacia el amor. Déjate caer sin respirar siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Deja que la miseria te empape con su olor a desgracia. Que la vida, los colores de la vida, te dejen ciego. Y así sabiéndolo, has de morir tranquilo. Sin deberle a la vida, nada. Ni a ningún dios extraño, nada. Ni a espíritus modernos, ni a la carne, nada. Ni a espíritus modernos, ni a la carne, nada. Ni a espíritus astro. Abrazado a cuanto amor se precie de moverse o dorar. Así sin nerviosismos o cálculos perfectos. Así se muere y se vuelve a nacer. Así se muere y se vuelve a nacer. Si es necesario, cada vez, todos los días, algunas noches, siempre. Si es necesario, cada vez, todos los días, algunas noches, siempre. Santa Torre brincando hacia el amor. Déjate caer sin respirar siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. ¿Viste? ¿Cómo se titula este poema? Entonces, le vamos a poner para la canción el título de Salta corre brincando hacia el amor. ¡Bajito! ¡Bravo! Está linda, ¿eh? J.M. dijo, prometo ir. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con esta. Salta a la calle. Una voz cerca por la radio lo dijo, hoy si quieres verlo nunca ha visto. Salta a la calle, salta a la calle, salta a la calle. Si quieres oír lo que todavía no fue, es sin rencores, sin armas, a defender lo que no existe. Salta a la calle. Salta a la calle y no dejes de gritar con los gritos. Salta a la calle, salta a la calle. Salta a la calle. Salta a la calle y no dejes de gritar con los gritos. Salta a la calle y no dejes de gritar con los gritos. Salta a la calle y no dejes de gritos. Salta a la calle. Salta a la calle. Salta a la calle. Salta a la calle, salta a la calle. Salta a la calle. hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción, hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Mira Ginés, una canción para ti. Y este es el verso donde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria, la enseñanza más necesaria, en una sociedad justa, el trabajo es un don. Una alegría, un bien humano propiamente, con lo cual se puede modificar lo natural, la vida, luz, enjambres de sueños, el sol, con el trabajo. El hombre puro, volar sin alas, navegar por los mares, sin conocer el mar. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. El árbol estupefacto, de sorpresa, ante el hombre, pudo el trabajo, arrancar una silla. Tire la piedra, las señales que forjan el porvenir del hombre, su casa, sus monumentos, su propia lápida. En una sociedad justa, el trabajo es un don. ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! Hay que poner en calefacción, Elena, ¿tienes ahí en el churro? Aquí, aquí, aquí en la pared. Aquí, aquí, avanza, avanza. Aquí, aquí, no, del otro lado, enfrente. ¿Lo ves? Aquí, y aquí es el aparato, ahí encima de Menaza. Bueno, alguien, si quiere cantar una canción, ¿qué pa? Yo la toco si tú la cantas, que estoy un poco más de... Bueno, 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 que estoy un poco más de... Por aquí se enamoraron de ti. Me enamoré. ¿Por qué no cantas una Menaza? Pero es que no sé. Hombre, que no. Bueno, bueno. Puedo cantar con ella. Tienes un disco, esta... Bueno, pero no me ayuda, te puedo ayudar. Estoy mal, estoy... Tú me puedes ayudar con una canción. Sí, yo te puedo ayudar con una canción, sí. Entonces, él se va a cantar, yo te voy a ayudar con una canción. Bueno, elige cuatro. Aquí tiene una y la... ¿Cómo, cómo? ¿Puedo origir? De... Yo no las tengo. Una que sepa. Vamos a cantar alguna canción también de Menaza. O sea, el arte es... Bueno, vamos a hacer... Cruz. Cruz, ¿te animas? Aquí está lo de... Porque no sé. Venga, que pa, dice ella, Cintia. Volver, volver, volver. Tengo... Claro. Volver, volver, volver. Tengo... Hundir, volver... Hundirme en la lujulia de ese esmanto. Hundirme hasta no poder más. Lejana soledad. Días y noches que no encontraba consuelo Y los versos se alcopaban como caballos furiosos En mis manos y de mi boca Brotaban las palabras como cataratas de fuego De esos días, esas noches Donde la palabra escrita era el único sobreviviente Volver, volver, volver Hundirme la lujuria de ese canto Hundirme hasta el ojo del más Lejana soledad Viste lo que fue morir No fue nada comparado con esto Volver, volver, volver Hundirme la lujuria de ese canto Hundirme la lujuria de ese canto Hundirme la lujuria Hundirme la lujuria de ese canto Hundirme la lujuria de ese canto Hundirme la lujuria de ese canto Más del brazo de ese canto Viene del sur, dirán, es el poeta Viene del sur, dirán, es el poeta Más del brazo de la muerte Viene del sur, dirán, es el poeta Hundirme la lujulia de ese campo, hundirme hasta no poder más, lejana soledad. Viste lo que fue morir, no fue nada comparado con esto. Volver, 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 hundirme la lujulia de ese canto, hundirme la lujulia de ese canto. Hundirme la lujulia de ese canto. Vivir no es. Vamos a cantar Vivir no es. Sí, lo podemos poner ahí para que lea también. ¡Bravo! ¡Viva la República! Vivir no es eso que usted tanto defiende. Eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permiten. Vivir es siempre una pasión contra uno mismo. Un levantarse todas las mañanas, te dejo empecinado, voluptuoso contra el día anterior. Contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad. Mis vicios, vivir os dijo, una flor que se abre. Cada mañana un movimiento nuevo para el amor, cada mañana una circulación diferente. Vivir no es eso que usted tanto defiende. Eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permiten. Eso, eso es morir. Contra mi propia. Contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad. Contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad. Virginia Valdominos, como cantante, baila ahora. Veremos. A ver, pero yo quería cantar una canción. Vale. Cuidado. Bueno, ¿cuál es tu querías? ¿Baja el ángel? Sí, baja el ángel de Virginia. ¿Está muy bajo? Bueno, la línea. Está bajísimo. ¡Arte poético! Sí, aléjate, aléjate, que está muy alto. Sí, bueno, te lo tocaba. ¿Ah, sí? ¿Quieres hacer la de... ¿Qué tocaba? Tan, 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 tan... Virginia, ¿puedes tocar tu micro? Vale. A ver, dale, empieza a ver, no sé. Poesía, lo sé, mientras escribo, dejo de vivir. Entrego mansamente mis ilusiones, mis pobres pecados proletarios, mis vicios burgueses, y aún antes de penetrar tu cuerpo, te habéis enamorado, abandono mi forma de vivir. Miserias locuras, ondas pasiones negras, mi manera de ser. Vacío de mis cosas, abanderado de la nada, transparente de tanta soledad, invisible y abierto, No, perdiable a los misterios de su voz, intento rasgos sonoros sobre la piel del mundo. La piel de la muerte, la piel de todas las cosas, poesía sobre tu piel. Rasgos sonoros, esquirlas enamoradas, imborrables astillas de mi nombre. Sí, voy a ver si... Sueño, llegamos. Ahora, hay intros, voy a intros. Sí, sí, voy a intros. Sí, voy a intros. Sueño y el amor, brutal de mi conciencia, me condena morir. Así de simple y vertiginoso es mi trabajo, cuando muero y no tengo deseos de tener. Soy el amo del amo, palabra entre palabras, después despierto y giro mis manos y otras manos. Soy el amo del amo, palabra entre palabras, después despierto y giro mis manos. Soy el amo, palabra entre palabras, después despierto y blanco, sumo y otra vez. Soy el amo, palabra entre palabras, después despierto y giro mis manos. Soy el amo, palabra entre palabras, después despierto y giro mis manos. ¡Bravo! Sí, sí, que lo decía aquí antes. ¿Tú tienes el pie, no? Sí. Cuidado. Hola. Ay, 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 qué compromiso. Bravo, bravo. Elé, apaga estos dos. Ay, me quiero que te acompañe. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué vas a cantar? ¿Qué? ¿Un tango? No, ¿te parece? ¿Por qué? Una cancioncita mía voy a cantar, que se llama Divorcio a los 80 años. Hoy te canto, amada mía, para poderte decir que el amor que el amor que te tenía se ha fugado con Aurora, que es una buena señora y sabe cocinar bien. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé si podré creerla como te he querido a ti, pero cuando desayuno tengo mis huevos ahí. Sobre la mesa esperando, mis huevos fritos están y yo llego y me los como sin ninguna soledad. No sé, no sé, no sé, no sé si podré creerla como te he querido a ti, pero al volver del trabajo ella se pone a bailar y deja caer su falda y me muestra la garaguita y mueve el culo con gracia pa' festejar mi llegada. Yo veo como se mueve ese culito asombroso y a pesar de estar cansado, me pongo como una moto. Después estoy acostado, tapadito hasta los ojos y ella recita en voz alta los poemas de Buidoro. Me quedo dormido y sueño alguna historia de amor donde mi amada es la luna yo soy el rey cantor. Yo estoy en la cama esperando que ella venga para poder el amor antes de que salga el sol y ella tirada en el patio a tregrado bajo cero tal vez haciendo tiempo para que yo me durmiera se coge una pulmonía con cuarenta años de fiebre con tos, con mucha tos y un profundo dolor en la espalda y en el vientre. Al llegar al hospital ella gritaba y gritaba y el médico le decía perdóneme señora, usted no tiene nada. Hablaré con su marido y le enseñaré a tratarla y así usted mejor tratara irá tomando confianza. Primero abra su pierna, estire su corazón y con la mano derecha tome el miembro del varón no lo apriete para nada ni desprecie su tamaño tómero como al pasar casi casi natural. Este es un poema que les voy a decir que hice cuando tenía cincuenta años pero que viene bien ahora también viene ahora que me olvidé demostrando a ver, Virginia, ¿sabes cómo es? Cuando endejezca cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla entonces mi palabra levantará la voz agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo. ¡Bravo! Y después, realmente quiero contar dos chistes de embarazos y partos que a algunos de ustedes ya lo conocen pero que son tan chistes que siempre me hacen reír. Está en la sala de espera de la sala de partos un hombre muy nervioso, ¿no? Sale el médico y le dice el ofencito, ha tenido quintillizos y el tipo dice ¡Ah! ¡Soy un cañón! Sí, pero lo tiene que limpiar porque ha salido en todo negro. Y otro está el médico está por parir la mujer y entonces el médico le dice ¡Señora! ¿Quiere que presencie el parto del padre del niño? ¡No, no, no! ¡Se lleva muy mal con mi marido! ¡No, no, no! ¡Se lleva muy mal con mi marido! Yo, la primera película de gran éxito que hice de gran éxito verdaderamente, ¿no? Fue premiada en el Festival de Río bueno, ahora tiene dos millones de visión tres millones de gente que la ve, ¿no? Se llama Infidelidad entre signos de interrogación como diciendo que no existe la infidelidad vos sabés que siento un precipicio vos sabés que tenés que bajar vos primero Uy, uy, uy Y que está en YouTube la película para quien quiera ver La película está en YouTube sí, si tiene o sea, te digo yo estaba asornado con dos millones ya me dice que tiene tres dos millones seis setecientos Les invitamos el próximo sábado mañana 25 mañana Bueno, mañana tenemos actuación de... Mañana La carrera Palma dieciocho aquí al lado Espera, pues sí Baila, verá Eso es lo que tomó relevo Sí Sí Arriba Sí Soy el cantor le dije sonriente no tengo nada que perder solo mi canto así que usted y yo podríamos besarnos pisar fuerte la tierra para ser mi nieve cuerpos altos ya sé que no es decente amar la vida tanto que no es sincero honesto quererla para mí que el infinito fuego debe ser apagado que el inquietante deseo debe morir sin embargo usted y yo podríamos hundirnos levemente en el abismo llenar todo el abismo con mi canto aunque en verdad nadie lo quiera vivir cabalga mía vivir podríamos mil años yo sería el cantor y usted mi canto bravo 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 es un libro donde te vas a enterar lo que tu mujer no te diara jamás no es muy importante como no hemos traído papelitos si quieren en la página web de nuestra escuela en grupo 0.org tienen la agenda y ahí está la información con la dirección en los horarios grupo 0.org muchas gracias muy bien la última palabra de Primo Primo usted tiene este disco ¿eh? tiene esto de Primo ¿tú tienes esto? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? yo se lo regalo ahora se lo voy a comprar ¿usted tiene? ¿quiere? a ver alcánsaselo ¿cuánto repartís? ¿3 ya? ¿quién más? La, 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 la Fui un hombre amante de la libertad De los venturosos días por venir Después cayeron nuez sobre mí La guerra azul se estragó La libertad se fue jodiendo negra Entre mis brazos Aquel bello rostro de los recuerdos Su rostro se evaporó lentamente Entre los ojos de la muerte De la muerte De la muerte Gritos desesperados saliendo a borbotones Llamándola por última vez Y ella alzada es lugar Paga inalcanzable Enalcanzable de cielo Orden a matar No sabemos todavía No sabemos Quién está vivo Quién está muerto No sabemos todavía No sabemos Quién está vivo Quién está muerto Quién está muerto A nuestro alrededor La libertad La libertad seguía volando Libremente volando Libremente volando Se hablaba de ella en otros mundos Y volando Había un reino más allá del cielo Donde la libertad Entre los soles De las galaxias superiores Reina Es siempre intangible y serena La vida de los hombres Para vivir, para vivir fue necesario Llenarse la cabeza del alma de ilusiones Para vivir, para vivir fue necesario Dejar de vivir De un ser despedazado hicimos escritura Una escritura hambrienta de porvenir Libertad a los cuatro vientos Amor loco y vivaz entre las letras Una escritura desesperada, desescenada Buscadora de amor, de libertad humanidad Todo lo que no existe Silencio era lo único que quería Gritando el único deseo Gritando al mundo enciendor para no morir Recordando, olvidando todo para no morir Levantando, agachando la cabeza para no morir Para no morir Quise volar como los pájaros Grunir como las bestias Quise ser Dios y memoria de hambre Con los hambrientos Quise ser guiñones Y lloraba con los desesperados Porque llorar es un recuerdo Un recuerdo del hombre Inolvidable La alegría me caló los huesos Cuando le opuse mi primer verso a la muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte A tu pesar, a mi pesar La vida continúa La vida continúa Después de la catástrofe Después de la catástrofe Escribo versos y hago el amor Porque el amor También hace la guerra Creciendo contra todo Ambicionando todo Lo que pronunció Le fui poniendo a las Fugías electrónicas Motores supersónicos A mi cantor Mi cantor Mi cantor Y creciendo hice versos Y mis versos creciendo Fueron mi vida Y creciendo hice versos Y mis versos creciendo Fueron mi vida Mi vida Mi vida Mi vida, mi vida, tu vida, mi vida. Mi vida, mi vida, tu vida, mi vida. 7, 5, 8, 19, 40.